Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy tenemos una buena noticia, o yo creo que es una buena noticia. Y es que unos astrónomos rusos han descubierto una señal inteligente proveniente del espacio. Esa señal ha sido descartada por los astrónomos rusos como señal de ruido del espacio o señal procedente de algún tipo de satélite. Concretamente ha sido Nicolai Bursó, un astrónomo que utilizando el radiotelescopio de Ratán 600 situado en el Cáucaso ha podido dar con este increíble señal. La astría en cuestión es la siguiente, os la vamos a mostrar. Encuentra en la constelación de Hércules. Es la HD 164595 y está exactamente ahí donde os indico con el pequeño punto. Como podéis ver, ahí está. Está ahí, situada en ese sitio. Y bueno, pues aquí vemos a Hércules situando la estrella. Vamos a hacerle un zoom, a ver hasta dónde podemos llegar. No es fácil verla a simple vista. La que estáis viendo que está figura en las cartas es la HD 8494, no tiene nada que ver. Es otra que está cerca, es esta de aquí. Esta que podéis ver. Aquí, diminuta, a 95 años luz. Al lado, si atendemos a las distancias celestes. Pero hay una cosa curiosa. Os voy a hablar de dos cosas curiosas con respecto a esta señal. Por supuesto, el SETI de momento ha dicho, bueno, es muy prematuro, muy apresurado. Su director ha estado comentando que, bueno, es que hay que cotejarlo. Hay que ver con otros radiotelescopios independientes si esa señal es buena o no. Duke Bakok, que así se llama, el director del SETI, es el que ha dicho que hay que contrastar los datos ofrecidos por los rusos. No piensen ustedes que los rusos son tontos. Son gente muy preparada y técnicamente hablando tienen muy buenos medios. Hay un dato curioso que es el que os iba a comentar en estos momentos. Y es que esa estrella, fijaos en este detallito. Es interesante. Vamos a ver. La estrella en cuestión está aquí. Vamos a echar atrás. Vamos a ponernos sobre ella. La podéis ver, ¿no? ¿Os acordáis vosotros de la película Contact? Contact. Donde Eleonora Arroway descubría una señal inteligente proveniente de la estrella Vega. Vega. Sí, señor. Pues fijaos qué curioso. La estrella HD está al lado de Vega. No me diréis que no es casualidad. O sea, pensad que este, el cielo es enorme. Es mucho más de lo que estáis viendo. Esto que estáis viendo es la mitad del cielo. Y curiosamente, está al lado de Vega. Como podéis ver aquí. Muy cerca de Vega. Es curioso, ¿no? Se encuentra en esta posición. Bueno. Curiosidad aparte, os diré también que fue descubierta esta señal. Concretamente, el 15 de mayo del año 2015. Pero ya veis que curioso que en aquellas fechas el SETI descubre un planeta dentro de esa estrella. Ya es curioso que los rusos, por un lado, descubran la señal. Y el SETI en Estados Unidos descubra, por otro, ese planeta. ¿Por qué estaban los dos buscando o escuchando ese planeta? O esa estrella. Anda que no hay estrellas en el firmamento. Pues sí. El año pasado descubren a HD 164595b. Que es el planeta que gira alrededor de esa estrella. Por cierto, la estrella creo que es parecida a la nuestra. Y el planeta es un planeta que tiene una masa muchísimo mayor que la Tierra. Mucho más grande. Y tiene una órbita parecida a la de Urano, aparentemente. Vamos a centrarnos en este tipo de cuestiones. O sea, a mí me resulta casual o demasiado casual que tanto rusos y norteamericanos unos de una manera y otros de otra los ten investigado. Pero bueno, atendamos a este tipo de criterios como una especie de casualidad. Aunque ya sabéis lo que pienso sobre las casualidades. Centrémonos en lo que estábamos hablando. Y es que el radiotelescopio de Ratán, el Ratán 600, es un pedazorra de radiotelescopio. Esta es la página web. Aquí se puede ver, la pongo en ruso, en su idioma original, que es donde más información encontramos. Fue fundada en 1966 y, entre otras cosas, pues tiene un telescopio óptico de 6 metros. Uno de los mayores del mundo. Casi nada. Aparte de ese radiotelescopio de 6 metros, aquí podemos ver este inmenso radiotelescopio de 600 metros de diámetro. Ahí es nada. En el que se encuentran las instalaciones de este complejo científico ruso, en el Cáucaso, situada allí. Aquí vemos otra fotografía del radiotelescopio y os voy a poner en otra posición lo que se llama el reflector secundario. Es lo que se puede ver en la parte exterior. Esta parte de aquí. Este es el reflector secundario y alrededor se puede ver el diámetro de esta especie de radiotelescopio situado sobre tierra. Vamos a ir a otro dato curioso, porque la señal que han recibido es fuerte, como podéis ver aquí. Es un pedazo de señal. Y los rusos han dicho que esto de señal del espacio, nada. Esto de señal del espacio, de señal natural del espacio, nada. O de señal de satélites, nada. Es una señal inteligente, de otra civilización. Eso es lo que han dicho. Y creedme, los rusos no son tontos. No obstante, aparentemente va a haber un congreso, o ya lo está habiendo un congreso, en México, un congreso de astronomía, un congreso internacional de astronomía o astronautica, en el cual los rusos van a ir y van a entregar más información sobre este mensaje que han recibido. Suponemos que entregarán el audio, las coordenadas y todos los datos que puedan tener o que tengan. Aquí en Occidente, nosotros no hablamos con naturalidad, o en los medios no se habla con naturalidad, sobre señales extraterrestres, posibilidades de vida, ovnis, no, no, no. Pero los rusos y otros países hablan con naturalidad, en los telediarios, en la prensa, en los medios de comunicación, lo ven todo de manera más natural. Aquí parece que se tamiza todo, se oculta, se oscurece, que la gente no tiene derecho a saber estas cosas. Bueno, pues la señal inteligente viene concretamente de ese punto y de esa estrella. Ya veremos. Yo, sinceramente, me está dando bastantes buenas vibraciones, como se suele decir. Pienso que sí, que es cierto, y que en ese punto existe una señal inteligente. Como se ha podido demostrar recientemente con otro tipo de cuestiones, como por ejemplo la famosa señal o la famosa estrella de Alfa Centauro, en la cual parece ser que han dicho recientemente que hay un planeta que puede albergar vida y que tiene todas las características para ello. O, ¿os acordáis de la famosa estrella Kik, de la que hablamos en otros vídeos, en la que parece ser que existe una megaestructura? De hecho, los astrónomos están alucinando porque no encuentran ningún tipo de explicación a ese tipo de, digamos que, efectos que produce esa estrella y que parece indicar que está rodeada o cubierta por una especie de estructura. Vemos como en ciertas épocas este tipo de cuestiones empiezan a salir a los medios de comunicación, empiezan a aflorar. Es como que hubiera una especie de interés porque la gente se volcase sobre ello. Lo cierto es que, de los datos más interesantes obtenidos, es lo que hay o lo que puede haber en esta estrella. Aparentemente, y de manera adicional, os puedo decir que hay un astrónomo, Paul Gliestar, es un astrónomo que tiene un radiotelescopio, y ha podido verificar parcialmente la señal que aparentemente están, o los rusos afirman que han recibido. Con lo cual, nos encontramos que ya hay más fuentes que están recibiendo datos de esa señal. Os aseguro desde aquí que en estos momentos el SETI está investigando con bastante interés este tipo de señal. Lo que no sabemos es que si el SETI es una organización que se dedica a coger esas señales, desprestigiarlas y entregárselas al público como diciendo no, eso son tonterías, como ya ocurrió con algunas señales que se recibieron en el pasado y que el SETI directamente las desprestigió, las anuló, como por ejemplo el famoso WOW. No lo sabemos. Si usted tiene un radiotelescopio, apunte hacia HD164595 y ya veremos a ver si consigue usted algún tipo de señal como la que indican rusos. Vamos a hacer un zoom nuevamente sobre ella. Aquí está HD164595, justo donde Hércules atrapa con su mano a la hidra y, por supuesto, al lado de Vega. Esto es HD y esto es Vega. Como veis está muy cerca. Parece ser que Carl Sagan sabía algo. Curioso, ¿no? O tal vez es casual. Como ya he dicho, eso de las casualidades para mí es algo peregrino. Bien, vamos a dejarlo aquí. Estaremos a la expectativa de qué es lo que ocurre en ese congreso, de qué es lo que se dice sobre esta interesante estrella y esperemos que finalmente nos digan que efectivamente en ese sistema existe vida inteligente. Lo dicho, como siempre decimos, sin más desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.